Auspicia en este programa. Grupo Odin, constructora de naves industriales y grandes superficies. Sin sano, si tomás no manejes, beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Edman, distribuidor nacional de autopartes, www.edman.com.ar Stopcar, empresa líder en seguridad integral. Concorplast, todo en plástico para tu baño y tu cocina. www.concorplast.com.ar Presenta Arba, ley penal tributaria. Pagar es la única opción. Montanari Sidra La Farruca Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Bueno, ¿cómo le va? Buenas noches, buen martes. Venimos del turismo carretera y venimos del sur de la República Argentina. Este colorcito tiene que ver con lo que vivimos en Comodoro. Pero más allá de lo que ha pasado en pista con la victoria de Castellano, con el segundo puesto de Ipalma, dos de los candidatos que tiene el campeonato, la pregunta es cómo se corrió en Comodoro Rivadavia. ¿Se corrió pensando en el campeonato? ¿Cada uno ha hecho su carrera inteligente? ¿Se corrió así por este sistema de puntos? ¿Vale a arriesgar? ¿No vale a arriesgar? Venimos de San Luis, una polémica de Rossi, lo tocamos el programa pasado. Lo volveremos a tocar, pero con lo que pasó en Comodoro en este programa de la noche del martes. Nos visita Juan Martín Truco, también uno de los pilotos que está en la Copa de Oro. Lo hablaremos con él y dará su opinión Juan Bautista de Benedictis, que no viene quizás teniendo la Copa de Oro que él quiere. Lo dijo cuando terminó la carrera del domingo. Estamos bien en el motor, algo nos falta en el chasis. Bueno, hablaremos con los pilotos de su momento y de esta Copa de Oro 2013. TC Pista, un carrerón entre Urser y Nicolás González, que parece también haber hecho una carrera inteligente y pensó en el campeonato. Ganó Urser, otra vez, pero nos visita Mauricio Lambiris. Uno de los integrantes también de la Copa de Plata, uno de los integrantes que tiene el TC Pista, un fin de semana medio torcido para Lambiris, que nos va a estar contando qué conclusión saca acerca del mismo. Y para cerrar, un living imperdible. Diego Sorrero y Guido Croceri estarán con Henry Martin, uno de los pilotos más importantes que tuvo la historia del automovilismo. Con el TC 2000 peleando campeonatos, ganó una carrera en turismo carretera, Henry Martin, y además nos va a estar contando acerca de su presente en el karting. Parece haber vuelto 20, 25 años para atrás. 60 minutos que comienzan de esta manera. Acompáñenos, vamos. Acompáñenos, vamos. Bueno, recién lo decía, ¿cómo se corrió en Comororio Adavia? Porque muchos dicen, y se habló mucho después del fin de semana, que se corrió pensando en el campeonato, algunos usaron la palabra especular, otros prefieren usar la palabra estrategia, otros prefieren sumar puntos, en el caso de los pilotos, para llegar con chances a la última. Hace varios programas lo tocamos y varios pilotos coincidieron, hoy lo vamos a repasar, en que la última carrera es la más importante. Hay que llegar con vida a Buenos Aires de los 70 puntos y medio que otorga la carrera. Estuvo el resultado deportivo. Ganó Castellano, segundo Di Palma, pelearon la carrera. Pero creo, Diego, para el análisis, buenas noches, es lo más importante de esto que hablábamos. O por lo menos desde el punto de vista que ayer dialogábamos cuando armábamos el programa. Yo creo que sí, buenas noches. Este año se estrenó un sistema de puntaje nuevo y cuando estábamos en las postrimerías, en la previa de empezar con el playoff, una de las preguntas que decíamos era, ¿cómo se correrá? ¿Qué evaluación haremos de este puntaje nuevo que tiene el TC este año, en función de solamente cinco carreras? O cuatro, porque la última tiene puntaje y medio. No me gusta. Tengo la sensación de que son 40 puntos y es mucho. Entonces, te caes una carrera y perdés demasiado. Es cierto, lo puedes recuperar si te cae el resto, pero es muy difícil y se caigan todos. Sí, eso es así en todo sistema de puntaje. También, pero el año pasado eran 20. Sí. Ahora son 40, es el doble. Y siguen siendo igual cinco carreras. Entonces, me parece que no está bueno, porque los pilotos corrieron este fin de semana, creo yo, alertados por lo que le pasó a Rossi, porque en San Luis Rossi perdió 21 puntos por una maniobra. No importa, no la juzgamos más, ya está. Pero perdió 21 puntos y ahora no los va a poder recuperar tan fácilmente. Se cayó Diego Ventino, se cayeron todos. Bueno, a propósito de lo que dice Diego, tenemos preparado para hoy tres placas. Una como está la Copa de Oro hoy y otra como estaría la Copa de Oro, con el resultado de Rossi primero en San Luis y con el resultado de Rossi segundo en San Luis. ¿Qué hubiese pasado si la maniobra no hubiese terminado en choque de Ortelia-Rossi? Bueno, no solamente Rossi... Para ver el sistema de puntos también. Todos ellos también lo vieron. Sí, tal cual. Todos lo evaluaron y todos dijeron, no, si estoy décimo, me quedo décimo. Bueno, igual yo creo... Sí, los que tienen que ganar, naturalmente, tienen que ir al riesgo. Sí, bueno. Tienen que ganar. Pero, por ejemplo, Jonito que no visita tuvo que avanzar bastantes posiciones. No creo que se haya quedado tan en el molde. Bueno, pero él necesitaba ir en el fondo. Sí, lo avanzó, pero por eso. Avanzaron. Pero una vez que estás en los puntos gordos, no te arriesgas. Vamos a verlo. Bueno. Después lo hablamos. ¿Cómo le va a conocer y buenas noches? Buenas noches. Yo creo que comparto un poco lo que dice Diego en relación al sistema de puntos que lleva a los pilotos a tratar de llegar, más cuando están entre los diez. Tuvimos el fin de semana siete pilotos de la Copa de Oro que terminaron en las diez principales colocaciones. Y aquellos que estaban del sexto puesto hacia adelante, te digo que cuando arrancó la carrera, firmaban por ese resultado. Pero sí lo que lleva es a tener un campeonato que es apasionante, porque es cambiante. Veníamos de la última carrera de San Luis con una Ventín que había marcado diferencia, que era casi campeón, más allá de que la Copa de Oro recién arrancaba. Y hoy lo tenemos en un cuarto lugar y ahora un nuevo candidato. ¿Y quién te dice que después de la Pampa no haya otro nuevo candidato? Juan, ¿cómo te va? Buenas noches. Estás en los dos, Juan. Yolito. Buenas noches y gracias por invitarme. ¿Qué fin de semana se concluye después de Comororio a David? La verdad que no fue bueno, porque ya veníamos de la primera carrera de la Copa de Oro en San Luis, de no haber sumado bien. Y esta carrera hubiera sido buena recuperar puntos. Y bueno, sumamos algo de 26 puntos, pero para la pretensión de pelear un campeonato no alcanza. Y bueno, ahí estamos a 30 puntos, 33 puntos de Castellano, que está el primero. Y principalmente lo que más me preocupa, más allá de esos puntos, es que el funcionamiento del auto no es el que queremos y es difícil ir a la próxima sabiendo que hay que descontar y que el auto por ahí no está a 10 puntos. Pensá esta pregunta para después. Porque, no sé si es casualidad, pero cada vez que Cuervo no está, los autos no andan. Entonces quiero saber si hablaste con Cuervo o si tiene algo que ver esto. Pensálo, después lo respondés cuando también veamos lo que es la carrera. Los saluda Truco. ¿Cómo te va, Juan? Buenas noches. Bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Bien, acá estamos. Bueno, ¿y qué balance se hace el fin de semana? ¿Lo tuyo? Balance, bueno, la verdad que, bueno, por ahí cometí un par de errores yo a la hora de clasificar. Pero la verdad que el auto no está funcionando bien, el motor nos anda muy bien también. Y bueno, como lo dije en todos lados, es el primer año con mi estructura y vengo haciendo un buen año. ¿Quedó esa espinita de no poder aprovechar lo que fue el circuito para las dos? Sí, yo la verdad que el circuito había corrido una vez cuando yo corría con los Focus y no tenía ni idea para qué marca era. Tampoco tenía experiencia. Es que todos nos sorprendimos que caigan bien las dos. Sí. Sí, históricamente digamos que había sido una pista de Chevrolet, siempre. Sí. Fue una sorpresa para todos. La verdad que cuando cayeron bien los dos, yo también pensé que iba a mandar bien. Igualmente mal no anduvimos. Pero bueno, obviamente no anduvimos mejor por un par de errores que cometí yo nada más a la hora de clasificar, nada más. Bueno, y visto esto, los errores, y visto cómo estaba planteada la carrera, ¿es como yo digo, corres pensando en los puntos que tenés sin arriesgar de más para no perderlos? Sí, mirá, nosotros veníamos Fontana, Silva, Ponce, veníamos los cuatro y nos veníamos dando con todo. Yo creo que ninguno pensó, obviamente, que digamos, capaz que locura no hace, pero nos chapeamos bastante. Claro. Yo digo... Era el candidato que da cualquiera de los cuatro fuera. Una cosa, Jonito, debe ser plantearlo antes, decir, voy a pensar en los puntos, otra cosa debe ser, para mí, y te pregunto si es así, ir en plena carrera y en ese momento pensar en los puntos, cuando estás a punto de efectuar una maniobra, cuando llegas a la par con uno. ¿Vos avanzaste mucho el fin de semana? Sí, en mi caso avancé, pero no es porque... Avancé mucho en la serie, tres puestos, por uno de piste que hubo adelante, eso me ayudó a largar nueve posiciones más adelante en la final, y después el único puesto que avancé fue porque se quedó Norberto. En mi caso particular, venía en el puesto 12 toda la carrera. ¿Te conformaste con eso? ¿Te conformabas con eso? No, no es que te conformabas. Yo en la primera parte de la carrera venía con el trencito este de Juan Martín, de Ponce, adelante mío, y de Silva, y bueno, más o menos venía cerca y hasta pensaba en poder atacarlo, pero después vuelta a vuelta se me empezaron a ir, y la realidad es que mi auto daba hasta ahí y no podía más. No, se me fueron yendo, en algún momento se me vino Sergio Aló, que tuve que cuidar un poco la cuerda para que no me pase, y no hay mucho para inventar, o sea, uno tiene que saber hasta dónde tiene el auto para ir, y después, quieras arriesgar o no quieras arriesgar, venía a fondo toda la carrera, y es lo que te da. Por eso es que por él ha sido una carrera lineal, en algunos casos sí, capaz que alguno ha preservado un poco más los puntos, pero bueno, también hay una realidad que, como hablábamos al principio, se otorgan muchos puntos, y es fundamental quedar en pista, porque cuando... No parar, digamos. No parar, no parar. Si se te rompe el auto, bueno, pero no parar por un error de una mañor. Juan, ganó Castellano con Doge, era uno de los cuatro que faltaba ganar. Quedan tres carreras y uno de esos que no ganaron sos vos, o sea, creo que es una ventaja que haya ganado Castellano. Sí, qué sé yo. Yo pienso más en tratar de llegar a un fin de semana, que todo me salga redondito, no cometí ningún error, y de ahí tratar de ganar. La verdad que no pienso mucho en los rivales, pienso más en tratar de tener la victoria a mí. Vamos a La Pampa y a Trelew, circuitos parecidos a Junín, quizás también a Neuquén, circuitos donde estuviste bien, Juan. Sí, sí, he andado bien, la verdad que me cae bien, y estoy tranquilo porque el auto no está funcionando bien. El motor pegó un saltito hace dos carreras, ya que mejoró, y bueno, nos falta acomodar a todos los planetas, porque el fin de semana no va. Bueno, a propósito de lo que decíamos en la apertura, los invito a ver las placas que tenemos preparadas. Una es cómo está el campeonato ahora, con Castellano en la punta del certamen, habiendo conseguido la victoria. Vamos a poner la placa en la pantalla para que usted pueda ver cómo está hoy en día la Copa de Oro. De esta forma está con Castellano adelante, con Di Palma, las diferencias creo que es lo que vale, porque la cantidad de puntos al fin y al cabo es la que no cuenta, la diferencia sí con el puntero. Así está la Copa de Oro con Di Palma, segundo, tercero, Warner, cuarta, ventín, quinto, Martínez, sexto, Rossi. Bueno, está el truco en el octavo lugar y de Benedictis en el décimo. Y vamos a pasar a la siguiente placa ahora, que es, ¿qué hubiese pasado si Rossi ganaba en San Luis? Así hoy estaría la Copa de Oro con la victoria de Rossi. Exacto. Si Ortelli no lo chocaba a Rossi. Si ganaba a Rossi era segundo Ortelli, tercero a ventín. Exactamente. Con lo cual Castellano no estaba tercero, sino quinto. Bueno, todos caían dos puestos para atrás porque fueron dos autos que desaparecieron de adelante. Hubiese estado bárbaro lo de Rossi. Exacto. Ponemos el ejemplo de Rossi. A ver, podría haber puesto el de Pechito López. Decimos Rossi solamente porque es la referencia de un piloto que estaba en un puesto de adelante sumando y por una situación de carrera, la que sea, lo perdía. Distinto es lo de López, que pinchó una goma. Correcto. O si fue una maniobra. Exacto. Bueno, pasemos a la otra placa, que es, ¿qué hubiese pasado si Rossi salía segundo? ¿Qué hubiese pasado si lo que decían otra vez Sorrero y Roseri? Sí. Rossi tendría que haber pensado en el campeonato, seguro ellos dos. Bueno, si Rossi pensaba en el campeonato, hubiese quedado con esta cantidad de puntos, llevándole esta cantidad de puntos a Castellano. Si Rossi primero hubiese seguido en la punta de la Copa de Oro, habiendo salido segundo, quizás hubiera resignado la maniobra con Ortiz. Por esta razón es que yo digo, e insisto, se corre pensando en los puntos y no se puede arriesgar. Volvamos, no, no, volvamos. Es más, hay quienes dicen que la carrera fue aburrida este fin de semana. Para mí no fue tan aburrida. Es más, la diferencia que hubo con la carrera anterior de la Pampa es que no hubo una explosión al final, porque la verdad que la Pampa fue muy parecida, la de San Luis. La diferencia es que se chocaron Rossi y Ortiz en la última vuelta, pero si no, había habido solamente un sobrepaso en el punto que era cuando Ortiz lo pasa a Ventín. El resto fue una carrera intensa como esta, donde Di Palma lo persiguió todo el tiempo a Castellano, no lo pudo pasar, allá había pasado lo mismo. A Ventín lo persiguió a Rossi y no lo había podido pasar. Me parece que no fue tan aburrida, monótona la carrera. Son carreras que se corren así, porque así va a ser. Y es por eso que yo digo, la carrera no fue mala, pero vamos a tener las próximas dos carreras parecidas. O sea, salvo que estén peleando por la victoria, no sé, Truco, Silva y Di Palma, los tres que tienen que ganar. Yo insisto con lo que dije la otra vez, Rossi con la victoria, para mí, le daba chance de ser campeón por esos puntitos que había sacado. Sí, 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 obvio. La verdad que perdió 21 puntos, podía ganar 3, pero por no perder 3, perdió 21. Insisto, no es por Rossi, es por la forma que el reglamento lo lleva a los pilotos a correr. Yo creo que tiene que ver con eso. ¿El reglamento, o la última carrera, Juan, la que hace pensar en esto? Sí, la última nadie especula nada, y ahí sí todos se van a jugar por el todo, pero vamos a ir a lo mismo. O sea, el que tenga esa chance de salir campeón y que por ese puesto, o por uno, dos o tres puestos, tenga el campeonato de alcance de la mano, lo va a hacer. Pero muchas veces, uno por más que quiera y diga voy a avanzar a cualquier precio, hay veces que no te da más el auto y no puedes meter nada. Lo que pasa es que yo no digo de avanzar o no avanzar, digo de te viene atacando uno que no es de la Copa, Ancelini, venía rapidísimo, y los atacó. Les tiró el auto. A vos te tirás el auto, ¿y qué haces? Te corres, si no te parte al medio. Sí, hay momentos en los que, por más que uno quiera aguantar un puesto o lo que sea, tenés que pensar en el caso este de Rossi, todo lo que uno resigna por un punto o por dos puntos, ¿no? Lo vamos a ver después en la entrevista, lo que pasó con el compañero de la Piri. O puede ser lo que... Se puede dar la viceversa con González, perdón. Quizá Nicolás González pierda el campeonato por esos puntos que no obtuvo el fin de semana como otro. O quizá lo gane por haber pensado. También, pero puede ser cualquiera de las dos. Ya lo vamos a ver. Invito a escuchar y a ver, y después volvés ido, si querés, a Rossi y a Altuna. Esto hablaban hace un tiempo, cuando armábamos un informe. Antes de empezar el playoff. Sí, mucho antes de empezar el playoff, que era la carrera anterior, sobre cómo se iba a correr esta Copa de Oro. Bueno, esto decía en Rossi y a Altuna. Prestémosle mucha atención. Que hay que correr al 100% desde el comienzo del playoff. Y, qué sé yo, a mí me tocó definir una carrera, la última, con doble de puntaje, y terminé ganando el campeonato por tres puntos y medio. Entonces, la verdad que como para relajarse, me parece, dentro del playoff es imposible. Ni tampoco apuntar a la última, porque después de esa no tenés revancha, me parece. Lo imagino, siendo la única chance que podemos tener, es ser regular. Ahí en los puestos 6, 7, 8, 5, es muy difícil pensar en ganar. Sí, se corre distinto a matar o morir desde la primera fecha de playoff. Creo que uno trata de llegar a la última fecha dentro de los 15 o 20 puntos de ventaja, porque tenés al 30%, llegás, tenés claras chances. Entonces vas corriendo según el resultado de los demás, vas arriesgando hasta la última fecha. Pero si no fuera puntaje y medio, ya se te escapa, tenés que matar o morir en la última fecha o en la tercera del playoff. Trujo, el tema es que preferimos. Que se defina la última o que el campeonato se defina quizá la que viene. Porque corrieron todo el año también con este sistema de puntos, quizás prefiriendo sumar y sumar y sumar. Sí, yo la verdad que vengo siendo muy regular. Paré una sola carrera por el problema que tuve con el motor. Después de todas las carreras, a principios de año tuve dos carreras que subí al podio seguida. Fuimos a Rafaela, que salió tercero. Y después las otras, 10, 12, 8, 15, 20. Si vos en La Pampa venís cuarto y no tenés el auto para ir a ganar la carrera que necesitas, ¿buscás al tercero? Depende cómo venga. ¿O quién sea el tercero también? No, no. ¿Qué sé yo? Acá hay mucho que se dice que buscá, que no buscá. Pasa que cuando vos venís arriba, yo creo que no pensaba mucho en lo que piensan ustedes. En el campeonato. Yo pienso eso. Para mí el piloto antes puede pensar. Cuando vine vuelta a vuelta, para mí se olvida. O sea, al momento, yo me pongo así ahora, después me subo arriba y capaz que te olvidas todo lo que decís. ¿No tenés ahí en la radio que te encanta? Él lo tenía, por ejemplo, el año pasado, Oscar Finesky. Que yo recuerdo haber escuchado algunas radios en las que Oscar te marcaba las pautas incluso de cómo correr algunas carreras. Sí, sí, te ayudan de afuera, sobre todo en momentos como cuando venís muy exaltado queriendo ganar una posición, a veces te tranquilizan. Pero es como, yo opino, digamos, que el auto y el momento de la carrera, los rivales, la situación, te va adecuando a cómo tenés que ir manejando. O sea, por ahí uno ni bien arranca, la inexperiencia siempre quiere ir a fondo y ir a cualquier precio. Pero después de la experiencia te va marcando solo los límites, hasta dónde puede arriesgar, hasta dónde no, hasta dónde te da el auto. Y cuáles son las situaciones de carrera. Si tenés pilotos que están peleando con vos la copa, si tenés pilotos que son más propensos a ser una macana. Y bueno, eso es lo que uno tiene que ir estudiando. La realidad, como dice Juan, que los pilotos siempre quieren ir a fondo y no a posiciones. Pero hay que tener ese cierto segundo de pensar para no excederte. La última, se me acaba el tiempo para el bloque. La primera que te hice. ¿Hablaste con Cuervo? ¿Tiene que ver con este hubo un rendimiento de los autos? La verdad es que, o sea, se fueron cayendo los autos de mitad de año para adelante. Coincidentemente fue cuando Hugo dejó de ir a las carreras, ¿no? Si ven el equipo, es profesional y los autos corren, no se paran, no tienen problema. Pero sí hemos perdido un poquito de competitividad que hay que tratar de recuperarla. ¿Y por qué no probaron? Mirá, digamos, siempre fue una política de Hugo no probar. Siempre le ha ido bien con ese sistema. Los autos han sido siempre competitivos. De hecho, cuando sacaron las cargas, no fue a probar el equipo. Y ganaron dos en termas. Pero, bueno, en este caso, por ahí con el diario del lunes, vemos que hubiera sido bueno probar, desarrollar elementos. En su momento estábamos bien, pero ahora no falta. Y, bueno, ya es tarde para recuperar el terreno perdido. Bueno, sigue el análisis de la carrera en Comodoro Rivadavia de la mano de la solo TC, que ya está en los kioscos. Pasá por el kiosco más cercano y llévatela. Mirá la tapa. Alerta naranja para toda la Copa de Oro, porque ganó el pinchito castellano. Allí está una foto bárbara de la naranja mecánica, el piloto de la obrería, que, bueno, es candidato. Y a son un candidato. Así titula después el desarrollo de lo que fue la final en Comodoro, la segunda de la Copa de Oro, la gente de solo TC. Un póster para los fanáticos del pincho. Y luego dos notas, pero imperdibles. El Gurí Martínez, no me anima a confirmar mi retiro, dice el piloto de Entre Ríos. Otra vez más, vuelve a hablar de lo mismo. Y después una nota, pero muy picante de Rossi. Lean el título. Orteli, corre para Ventín. Es lo que dijo Rossi a la gente de solo TC. Se la dejo picando. Comprenla y le danla. Johnito, gracias. Bueno, gracias por invitarme y compartimos fin de semana. Truco, gracias por haber venido en la moto. Bueno, gracias como siempre por la invitación. Con casco. Por supuesto, un abrazo muy grande a todo mi equipo por el gran trabajo que hace. A Machete, por el excelente motor. A mi viejo, a mi familia. Y bueno, toda la gente que nos da una mano muy grande que son los sponsors. Bueno, se viene el próximo... Sí, decime. ¿Me dejas destacar algo? Sí. El trabajo del Chispo Branca. Ganó con Castellano el fin de semana y casi gana con Angelini en la primera de la Copa de Oro en el circuito de San Luis. Está pasando realmente un gran momento. Destaquemos que también puede haber cambios para Moriartis, que no está conforme con el equipo y el trabajo de Walter Elifraco. Y lo que dijo Diego Aventín, confirmado. Pide licencia hasta el 8 de diciembre como vicepresidente. Para no ser piloto y vicepresidente al mismo tiempo, creo que está bien que lo pida Diego Aventín. Próximo bloque, nos vamos. Viene el TC Pista, viene Mauricio Lambires. Analizaremos el fin de semana de la telonera que tiene el turismo carretera. Le mando un saludo a José Carlos Montanari. ¿Me entregó una nave? Sí. ¿Vos nos trae la nave? Espectacular. El Fiesta Kinetic, impecable. Así que el saludo grande para José Carlos Montanari. Ya viene el TC Pista. Quedate ahí y no te vayas. ¡Gracias! 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 No te quedes sin él. Protégelo con Stopcar. ¿Llamás? Lo tenés. Comunicate. www.stopcar.com.ar Con amigos, siempre es viernes. La parruca. ¡Gracias! La última fecha no me despido, pero sí, se complicó bastante. ¿Qué fue lo que pasó? Primero con Trucette en la serie fue, ¿no es cierto? Con Bruno en la serie. No, pero ahí no pasó nada. Comete un error, se pasa, yo pongo el auto, se cierra y yo dejo el auto puesto y nos tocamos nada más. Y después en la final, en la vuelta 3 creo, vuelta 3, vuelta 4, me pega a Trucette atrás, entro en un trompo, me pasan todos, salgo a pista, hago dos curvas, me pega otro que no sé quién era porque ya no venía mirando nada. Quedo afuera de nuevo y bueno, empecé a pasar auto, venía avanzando, después Alifraco también se pasa en un retome, me pega de nuevo, voy afuera, no, fue complicada la final. Pregunta, en estos casos, ¿cuánto podés evitar o nada? O es sorpresivo de atrás, inesperado. Por ejemplo, con Trucette, ¿había peleada? ¿Estaba peleada la posición? No, no, para nada. ¿La estaban peleando o no? No, se pasa, se pasa, de hecho yo ya venía doblando, ahí está, ahí está. Justo. Me pega atrás, no, no, es inevitable. Sí, aparte somos dos pilotos que estamos dentro de la Copa. ¿Qué puesto venías ahí? Sexto, creo. Sexto. Y lo que hablábamos recién, ¿pensabas vos en sumar los puntos o querías ir para adelante? Yo a partir de la carrera pasada que dejé de especular, yo necesito ganar, necesito ir a ganar y... Claro. Y bueno, si bien la carrera era difícil de ganar, no corro pensando para atrás. Mi idea era ir a avanzar, no dejar pasar autos, así que... Pero bueno. Pero vos tenés victoria este año, ¿no? No, no, no se gana. Ah, no, bueno, no se gana. No se gana, o sea que yo la victoria la necesito. Y como te digo, si bien habíamos arrancado un buen fin de semana desde el viernes, después en clasificación, en la segunda clasificación me complicó un poquito. Y eso hizo que tuvieramos que largar un poquito de atrás de la serie. Avanzamos bien en la serie, pasamos dos autos. Pero bueno, la final, como te digo, fue complicada y si bien uno no se despide del campeonato, la verdad que complica bastante este resultado. ¿Va a estar difícil ganar considerando el rendimiento que está teniendo Urcera, que parece imparable? Urcera está funcionando muy bien, creo que está haciendo las cosas muy bien, intercalando el TC Pista con el TC Moura. Logrando un equilibrio en el auto muy bueno. Y sí, creo que hoy es un auto y un piloto muy contundente. Pero no, en mi caso tenemos un auto bárbaro, el viernes habíamos hecho la pole provisoria. Claro. Después por ahí nos complicamos un poquito en la segunda, pero creo que hoy por hoy el Ford referente, no el conjunto referente, el Ford referente es el mío, sin duda. Ahí se vio la maniobra recién en la que Nico González levanta estando primero y lo deja entrar a Urcera por fuera que venía insistiendo hacia varias vueltas y demás. Por eso lo de la pregunta de cómo corres cuando ves que te atacan y estás pensando en los puntos. Nico tomó una actitud complicada de tomar porque es un Ford que dejó pasar un Chevrolet. Ya tiene la victoria. Está bien, pero es un Ford que dejó pasar un Chevrolet y resignó una victoria. Venía ganando, no es que recibió el segundo puesto, el tercer puesto. La pregunta es, ¿se hace una cosa así? ¿Si es necesario? Según la situación de cada piloto, creo que Nico no pelea nada con Urcera. Urcera está fuera de la Copa de Plata, así que seguramente el pensamiento de Nico es que Urcera gane el resto de las carreras mientras no le complique el playoff. Y hoy por hoy era el auto que más adelante estaba en el playoff, así que me parece que la actitud de Nico... Bueno, Rossi Orteli. Rossi Orteli. Y yo ya dije hace dos semanas lo que he cumplido. Rossi Orteli, lo mismo. Orteli no va por la Copa, se tiró a pasarlo y Rossi le peleó la posición. Bueno, pero eso fue diferente, creo. O sea, además esto faltaba todavía para terminar la carrera. Faltaban cuatro o cinco vueltas. Bueno, también. Sí, sí, pero yo comparto igual lo... ¿Y a qué vas con qué faltaba? Que la presión de Urcera iba a ir aumentando a medida que estuviese a punto de terminar la carrera. Rossi fue en la última vuelta. Igual yo comparto... Bueno, yo comparto el pensamiento igual, ¿eh? No, son maniobras diferentes. Creo que Nico González reaccionó bien. Urcera va al todo por el todo. Quiere ganar. Quiere ganar carreras. Y está bárbaro. Y lo de Nico González fue muy inteligente. Como te digo, en definitiva faltaba mucho para terminar la carrera. Venían arriesgando los dos. Ya habían ido a la par en el frenaje del salto, que es un frenaje que paría a la par. Es difícil ya ir solo. Paría a la par era complicado. Y bueno, me parece que fue muy inteligente. Por ahí, por pelear una posición que no le cambiaba nada, quedar afuera y irse de Comodoro sin la punta del campeonato era más doloroso que por ahí salirse uno. Mauricio, ¿quién es el rival más importante que hoy tenés en la Copa de Plata? Si bien no tenés la victoria, ¿cuál es el más importante que tenés en la Copa de Plata? Que vos digas, este va a ser el candidato al campeonato. Porque parece ser Torset, pero no ganó. Aparece bien Nico González, que tuvo un buen fin de semana. Está el auto de Federico Pérez. Sí, Pesucci que se cayó. Pesucci que se cayó, pero venía bien. Y yo hasta esta carrera tenía a los tres Nicolás. A González, a Pesucci, a Torset como los principales candidatos. Pero bueno, como hablaban recién, el sistema de puntos hace que te caigas una carrera y caigas mucho en el campeonato y en el playoff. Así que es como muy cambiante. Federico Alonso volvió a aparecer, que había estado atrás de las últimas carreras, volvió a aparecer adelante. Es como incierto saber quién va a ser. Creo que hoy por hoy Nico González es el piloto o el conjunto, tanto con el auto, el equipo y él, que están funcionando mejor. Está en un gran momento, el auto le funciona muy bien y viene pensando mucho arriba del auto. Así que creo que hoy por hoy es Nico González. Bueno, tengo la Corsa en mis manos. La revista que ya ha salido. Puedes mirar lo que es esta tapa. Alerta roja. Ya pronostican los que saben de Fórmula 1, querido Diego, querido Guido. Pronostican. Lío. Que va a haber lío. Que va a haber lío. Acá la pongo, mirá, ahí está. Alerta roja. Que va a haber lío entre Fernando Alonso y entre Kimi Raikkonen. Y obvio. Claro. Yo no sé. Sí, 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 sí. Preparate si en la primera carrera del año larga adelante Raikkonen de Alonso. Bueno, Raikkonen, y acá hay un repaso de lo que fueron todas las etapas de Kimi Ferrari. Le va muy bien en Australia, en Melbourne, que por lo general es la primera siempre en el calendario de Fórmula 1. Jorge Guadalupe Alonso está coqueteando con McLaren. Para 2015. Pero el año que viene tendrá que ir a la par. Bueno, otra muy buena nota y ya te la recomiendo. Mirá, la de Nacife Estefano. Yo la verdad que la leí en el vuelo a Río Gallegos, gracias a Diego Urrita, a toda la gente de Corsa que nos mandó la revista. Triste paso a la eternidad. La familia de Nacife Estefano piensa que el accidente que terminó en el fallecimiento de uno de los pilotos más importantes que tuvo la historia del turismo de carretera, el primer campeón post-mortem que tiene el TC, piensa que fue adrede lo que el equipo Ford oficial de TC le hizo en su momento. Bueno, esto lo desmiente Pasión y el acompañante, lo desmiente el Polacorceg, el dueño del equipo Ford en aquel momento. Realmente una nota magnífica de la Corsa que ya ha salido. Muchísimas cosas más, tener los autos que están saliendo al mercado, una nota con Tito Besone, una nota con Jorge Pedersoli. Bueno, cómprala. Sirve muchísimo para seguir con el automovilismo. Mauricio, gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y agradecer a todo el equipo Werner, a Machete Esteban por los motores, a toda la gente que está apoyando el proyecto, que la verdad que mucho. Y bueno, ojalá que... Es largo y queda, hay chances. Sí, todavía hay chances. Ojalá que a partir de la próxima fecha nos podamos reivindicar, no entremos más en roce y podamos empezar a sumar buenos puntos de nuevo. Bueno amigos, pasó el TC Pista, a quien largaron el segundo bloque, imperdible lo que se viene. Henry Martin, con Diego Sorrero, con Guido Croseri. Bueno, lo clásico que tenemos ya en la noche del día martes. El living, quedate ahí, no te vayas. Edman, distribuido nacional de Coreas Gates. La línea más completa en Coreas Automotrices y accesorios para transmisiones. Adquiera productos Gates en Edman. Israel 34, Bahía Blanca. Sucursales en Mendoza, Rosario, Rafaela y Paraná. En internet, edman.com.ar. ¿Querés saber dónde está tu vehículo ahora? Con StopSat y StopTrack, tenés acceso online a la posición de tu vehículo, desde cualquier lugar. Sabemos cuánto te costó tenerlo. No te quedes sin él. Protégelo con StopCar. ¿Llamás? Lo tenés. Comunicate. www.stopcar.com.ar ¡Résjale! Con amigos, siempre es viernes. La parruca. ¿Esa foto cuándo fue? Eso fue el 7 u 8 de diciembre del 80. Del 80. Ese es el señor que está sin ropa en la parte de arriba. Es Ayrton Senna, claramente. Y vos estás de rojo con tu papá Poncho. Claro. En Zunga, Ayrton de 20, el de gorrita amarilla, Ángelo Parila, el dueño de la DAP, mi papá y yo. Ahí estábamos hablando para... O sea, estábamos corriendo el sudamericano, donde Ayrton fue campeón y yo fui subcampeón. Y estábamos hablando para que yo vaya a correr el mundial de los chicos, porque me daba la edad para correr con los pibes. Yo tenía 15 recién cumplidos. Y bueno, él venía de empatar el campeonato de los mayores. Nunca fue campeón del mundo, Ayrton. Y bueno, ahí estábamos charlando eso y hacían falta 25 mil dólares para poder ir y correr, digamos, con un auto oficial de fábrica, con los neumáticos que le daban a los autos oficiales, porque era más importante el neumático que el motor prácticamente. ¿Qué significó Ayrton Senna en tu vida? Y fue un ídolo, un parámetro, sigue siendo, digamos, mi ídolo. Este, y bueno, obviamente siempre hablo con mucho respeto y trato de hablar con cuidado cuando hablo de Ayrton, porque por ahí la gente se puede prestar a confusión. O sea, para mí, el tesoro personal más grande que tengo en el automovilismo es haber andado 20 vueltas adelante de Ayrton en una final. Pero no quiere decir que yo piense que me hubiera andado el McLaren y iba a ganar tres campeonatos del mundo de Fórmula 1. Ese es el cuidado que decís que también tengo el campeonato. Exactamente, o sea, y digamos, el shock más grande que tuve el año pasado fue porque desde esa foto, cuando hablábamos, mi única frustración o pendiente era haber ido a un mundial de karting. Porque esos 25 mil dólares nunca los pudiste tener para ir. Claro, y entonces durante 32 años de mi vida me pregunté qué hubiera sido de mí si hubiera ido a un mundial de karting. Y el año pasado gané la Copa Rotax, me gané el ticket para ir al mundial y fui y hice la pole en el mundial. Entonces, bueno, el desborde emocional que tuve fue tremendo, porque esos 32 años de mi vida se pasaron, o sea, esa respuesta que se me cayó el techo encima. Fue una cosa impresionante. El que está hablando es Henry Martin, para los que no lo conocen, piloto sanjuanino, que tiene 48 años de edad y que, me parece, es el deportito que suena que ha vuelto a correr en estos días, en estos meses, es el piloto en actividad permanente más viejo, más grande. Suena feo eso. Suena feo, pero más experimentado. No, porque no tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con la edad, a lo que me refiero. Y sí, hoy es un tema ya recurrente esto de la edad, porque recordamos anécdotas y ya hacen 15, hacen 20, hacen 30. Y lo concreto es que yo, a los 12 años, empecé a correr en karting. Y durante 36 años, en forma ininterrumpida, cada 15 días, un mes estoy corriendo. Entonces, por un lado, la suerte de haberme mantenido activo. Por otro lado, la sensación de que el tiempo no pasa. Y cuando haces referencia a determinadas cosas, te das cuenta que el tiempo ha pasado. La vez pasada, corrí una carrera de invitados en el regional de karting. Y peleamos la carrera mano a mano con Matías Milla y otro chico más, que también otro talento. Y claro, estábamos en el podio y Matías hacía un reconocimiento hacia mí, me decía, nos doblan edad. Entonces, bueno, ahí es donde ya... Ahí te das cuenta. Ahí te das cuenta. ¿Dónde? Sí. Ahí la foto que venía como referencia también de cuando debutaste, cuando empezaste. Esa acá con Pocho, con tu papá. Sí. Esta no es precisamente del debut. Ah, bueno, pero digo, de esa primera época. Pero es del primer año. Ese día fuimos a una sesión de fotos que mi viejo hizo unos murales y no arrancó el motor ese día. ¿No arrancó? No arrancó, sacamos la foto nada más. Pero sí, debuté el 16 de abril del 78 con algo anecdótico, porque corrí con un motor fabricado en San Juan, que lo hacía Pedro Abón. Que hacían motores de moto refrigerados por agua. Y fue el primer kart en el mundo con motos refrigerados por agua. Que ahora se usa tanto. Una tecnología que se usa ahora. ¿Dónde nació la pasión por el karting, pero en sí por el automovilismo, Henry? Mi papá, digamos, fuera de horas de trabajo, él le gustaba la mecánica y armaba motores de motos y de karting. Todo el tiempo. También supo preparar algún forté, pero lo hacía como hobby y siempre después de horas de trabajo. De hecho, no nací en una carrera de karting porque mi mamá ese domingo se quedó. Y lo loco que mi viejo hincha de Ford me quería poner Henry. En esa época no se permitían los nombres de extranjeros. Así que estuve seis meses sin estar anotado hasta que finalmente fueron con una conocida del testigo, no sé qué, que ahí puso en la partida de nacimiento Henry. ¿Qué es el karting en la formación de un piloto? Porque creo que se perdió bastante. Por lo menos se seguía más de cerca lo que hacían en el karting los chicos y ahora está como más desperdigada la actividad. Pero todo el mundo coincide en que es la base. Es la columna vertebral de un piloto. En realidad no se perdió, Diego. Lo que ha pasado, que ahora los papás están muy apurados y a los chicos cuando tienen que alcanzar la madurez en el karting con 15, 16 años, ya lo quieren subir a un fórmula. Entonces eso es lo que está pasando. Y bueno, la verdad que se degenera todo porque lo suben a los chicos con 5 o 6 años al karting. Con 10 años ya están manejando una potencia que no está acorde a la edad. Con un peso del auto que supera el peso del físico del piloto y se torna peligroso. Pero el karting te enseña todo. Te enseña las primeras mañas, te enseña a leer una carrera, te enseña los radios, las estrategias, te da la sensibilidad para posteriormente volcarla a un auto de carrera. ¿Puede jugar en contra a veces esa desesperación de los padres porque sus hijos aparezcan dentro del automovilismo grande? ¿Que sea tan apurado todo? Para mí sí. Esto pasó en el tenis también en su momento cuando apareció Boris Becker con 17 años contra tipos, no sé si un vilano tenía 30 y algo en ese momento. Y bueno, todos los deportes empezaron de esa manera. El que rompió la barrera acá en la Argentina fue Esteban Tuero, con 15 años que debutó en la Fórmula Renault. Y bueno, hoy la verdad que los chicos yo no los veo preparados. O sea, hoy un adolescente está en otra cosa, con la tecnología, Facebook. Y no los veo con la madurez para estar en un auto. Entonces, la actividad se empieza a poner peligrosa. O sea, recién ustedes decían, bueno, el piloto más veterano en actividad. Y de repente yo me sentiría muy tranquilo compitiendo con mis padres. O sea, no sé, una altuna que debutó con 17 años, que hoy ya tiene mucha actividad, con Hortel y con gente que ya tiene experiencia. Pero por ahí te toca compartir una grilla con un chico joven que no estoy en contra de que vengan los pibes y que irrumpan en el automovilismo. Pero irrumpen sin una madurez como persona. Se bajan de un simulador y se pegan a 200 kilómetros y piensan que le van a dar... Arranque. Arranca otra vez, van a poner la fichita y arranca de nuevo. Van a resetear y arranca. Y son esos chicos que, como decía el loco de Ipalma, no te tocan en una curva de primera, te tocan en una de quinta, en una de tercera, no le importa nada. Entonces, ahí es donde la actividad también se pone riesgosa. La fórmula Renault está pasando un momento crítico. Vos fuiste de los que hizo el camino del karting y de la fórmula durante mucho tiempo. ¿Crees que también es un error no fortalecer a la fórmula? ¿O la fórmula, por esto de que el autovolismo con techo en Argentina es lo que prevalece y la fórmula se está desapareciendo, la Renault tampoco tiene tanta importancia allá? Bueno, en mi época no existía esto de que se tenían que ir. Entonces, a mí, yo cuando llego al... En realidad, en todas las etapas han sido etapas que después se cambiaron. Porque llego a la fórmula Renault y me encontré que corría un Titi de la Santina que llevaba 10 años en la categoría. Era realmente difícil correr y ganar en la fórmula Renault. En cambio, ahora lo usan muy de paso. Los chicos vienen del karting, van a la fórmula un añito y ya van y alquilan un TC2000. Entonces, eso hace que la categoría tampoco tenga el nivel y que marque la enseñanza que tiene que tener como la tenía en otra época. Y bueno, en las categorías también pasa lo mismo. O sea, cuando yo debutó en el TC2000, yo tenía un auto para andar del 10 para atrás. Y ni con una carretilla de plata iba a acceder a un auto para ganarle a Traverso, a Bessone, a Abandonado. O sea, no había manera. O sea, entonces había... Y por eso también existían las estrellas o las figuras en el automovilismo. O sea, porque ganaba Traverso, Bessone, Cocho López, Ultra, Maldonado, Ángel Guerra y estábamos ahí. Entonces, o sea, no había acceso a un auto para correrles. ¿Y eso está bien o está mal? Porque por otro lado pareciera que está mal que todos tengan acceso a poder ganar si no tenés el fogue o la madurez, la experiencia. ¿O no? Este, yo creo que lo que está mal es que no hay una escalera lógica. Entonces, este, al no haber una escalera lógica encontrás que hoy están los más experimentados con chicos que no los conoce nadie, que se suben y, bueno, y van tan rápido como los más experimentados y porque pueden contar con el mismo elemento, cosa que antes no era así. ¿Te pasó de estar en una situación en la que sabías que ibas a lamentablemente pasar por eso en una carrera, por estar corriendo contra un chico detrás tuyo, delante tuyo? ¿De tener ese presentimiento de decir y esto va a terminar mal? Y sí, pasa. Me pasó, por ejemplo, en la Fórmula 3 sudamericana. Estábamos corriendo en Cascabel y el chico que había hecho la pole ya lo venía observando. Había hecho maniobras muy peligrosas. Se le queda el auto en la alargada. Yo venía quinto, sexto. Y me puso el auto en un lugar re complicadísimo y le levanté. Y anduve una vuelta diciendo ¿por qué le levanté? Y a la vuelta siguiente hizo la misma maniobra con el compañero de equipo que no le levantó y le hizo pegar un piñón contra una pared a Pedro Mufato. Que estuvo muy complicado de salud y se salvó porque es multimillonario. Bueno, cuando vi el accidente dije menos mal que levanté. Esas cosas, bueno, pasan. Y hoy, digamos, la experiencia te ayuda un poco. Y no todos los chicos son iguales. Hay algunos chicos que son más maduros que vienen, digamos, menos apurados. Pero eso es complicado. Bueno, hiciste ese caminito en el TC2000 de empezar con un auto para atrás, el 10 para atrás, pero lograste con mérito llegar al nombramiento para ser piloto oficial Ford en el 97. Esta es la foto que vamos a mostrar porque es como icónica en tu carrera deportiva, el 58 que siempre usaste. Con ese auto con el que ganaste siete carreras consecutivas y trece en una temporada. Creo que es el único récord que no tiene traverso del TC2000, que lo tiene a Henry. ¿Qué significó esto para vos? Este año. Y para mí fue el momento, o sea, fue un año duro, no fue un año fácil tampoco. Llego gracias a la gestión de Gastón Perkin. Y, digamos, yo no era, digamos, el indicado en el equipo, digamos, quien tenía... El favorito era Daniel Cingolani, el piloto elegido por Berta. Y, bueno, cuando tuve la oportunidad de salir a pista, me jugué en todo momento. Fue un campeonato, digamos, que no lo corrí pensando en los puntos, ni mucho menos. Siempre tuve que ir al todo o nada. Y, bueno, fue maravilloso contar con un auto que era excelente, que me permitía ganar carrera, tener protagonismo, algo que nunca me había pasado en los años anteriores. O sea, en el año 94, que fue el año, digamos, que alquilé una fuego del equipo Pro Racing, era un auto que ya estaba superado técnicamente, pero muy confiable, muy llegador, con un buen equipo y me permitió hacer una gran campaña. Y acá llegó el momento de lucirse. ¿Cómo viviste esa definición en Rafaela? ¿Con todo lo que pasó en torno a lo de Walter Hernández? Y, bien, lo que pasa es que había mucho teje por debajo. O sea, cuando llegó el momento de la carrera, en vez de dejar que cada equipo opte por el neumático que quisiera, vino una orden de que todos tenían que ir con Lisa. Cuando la pista se puso complicada, situación en la cual yo venía ganando la carrera, pararon la carrera y dijeron, no, ahora van todos con goma, con dibujo. Y que fue el momento donde un colaborador del equipo de Hernández saca el pasto. y terminó la carrera y los comisarios deportivos tendrían que haber actuado de oficio en ese momento y no quisieron actuar esperando que las cosas se decidan por sí solas. Y después, bueno, en la final yo sufro un toque, quedo fuera de carrera, o sea, termino la carrera pero con el auto todo roto. se hizo la... apareció, digamos, alguien diciendo está la imagen que pasó esto y esto, vamos a hacer la denuncia. Desaparecieron los videos por unas horas del camión de... No, hubo todo un... Sí, sí, sí. Por eso se demoró, la decisión llegó a las tres de la tarde, fue todo un verdadero papelón. Para mí, digamos, más allá de lo que sucedió en los papeles, lo válido fue lo que hice en pista durante todo el año y... y bueno, este... me siento campeón, gané el campeonato, este... ¿Te molesta que Walter diga que el campeón es él? No, no, no me molesta, este... él tendrá su visión de la cosa, este... pero yo creo que fue todo responsabilidad de la gente que... que le tocó dirigir el comisariato de la carrera. Si ellos hubieran actuado como correspondían en tiempo y forma, hubiéramos ido a correr la última final de otra manera. Una pregunta que tiene que ver con esa época es que después de 97, 98, 99, 2000, Daniel y vos quedan fuera del equipo Ford. y hay como un mito y quiero preguntarte si lo sentís así, de que no existe la vida después de Berta. Por lo menos para quienes con Berta tuvieron el brillo absoluto, en el caso tuyo, tu campeonato. ¿Es complicado salir de Berta y sostenerse arriba en el autobusismo? Bueno, de hecho, yo estuve fuera del TC 2000, este... post-Berta y mucho se dijo que por ahí yo tenía pretensiones económicas muy elevadas, cosa que no era cierto. Tal vez yo no me manejé bien, este... no fui un tipo diplomático con los otros equipos, o sea, yo estaba en el equipo Ford, tenía la camiseta puesta e iba en contra de lo que haya que ir en función de defender mi camiseta. Este... pero... digamos, más allá de ese mito yo he podido reinventarme, este... corrí en el TC con equipo propio, después, este... en el Top Racing ininterrumpidamente desde el 2004, volví al TC 2000 en equipo oficial Honda, este... no... o sea, se hace difícil, pero bueno, va en cada uno también. Hablaste del equipo oficial Honda, hay una imagen que creo que todos la recordamos, que es esta. Es el día que nací de nuevo. Exactamente. Es así, ¿no? San Juan de nuevo. Sí. Sí, tremendo. Lo loco es que cuando yo iba a pegarme, digamos, porque, o sea, largaba... largaba la par con pecho. Ese día el auto no me había andado bien, entonces, pecho larga mal, lo voy pasando, estirando los cambios, y dije, bueno, listo, ya está, lo... Lo pasé. Lo paso. Y... por otro lado, toda la noche yo estuve, digamos, visualizando la curva 1 y no lograba pasarla. No había manera de que yo pudiera pasar la curva 1 pensando... Pero sintiendo que no ibas a pasarla, digamos, de alguna forma. O sea, un piloto siempre visualiza, voy a alargar así, voy a ir, tengo este al lado, o sea, lo... o visualiza las carreras. Es un ejercicio que por ahí no me lo enseñó nadie, pero se hace. Y yo, durante toda la noche, visualizaba la alargada, pero no podía pasar la curva 1. Y bueno, entonces, cuando siento el golpe de costado, que el auto se pone costado y va contra el Guadalaj, dije, voy a romper la toma de aire, la admisión, todo, que era el tema, digamos, recurrente y complicado, porque los ondas tenían... Era muy frágil, adelante. Sí, aparte tenían invertido, no sé, los inyectores y se prendían fuego a cada rato, era muy difícil ponerlos en marcha, había que hacer toda una operación de cortar la bomba en asta, que se consuma la en asta de la cañería y bueno, este, había que tener sumo cuidado para volverlo a poner en marcha, así que, entonces, cuando me iba pegando, dije, ay, 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 se va a romper todo y no voy a poder largar al final, es lo que pensé y bueno, después terminó en un accidente tremendo, con mucha suerte, porque me entró un guardrail por la espalda, digamos, a pocos centímetros de mi cuerpo y bueno, uno por abajo y el otro por arriba, así que, y el auto destruido totalmente. Gracias por venir, gente, un gusto, charlar un buen rato de lo que queríamos. bueno, si sigo así con tantos años vamos a necesitar más bloques para contar tantas anécdotas, tantas cosas lindas que hemos hecho, tantos viajes juntos, ustedes también están creciendo en el periodismo y desde que, o sea, esta actividad te lleva a convivir de una manera u otra, compartiendo viajes, cosas y anécdotas muy lindas. Así estuvo Henry Martin en el living de Largaron, nos vamos al último corte, fíjense lo que viene este fin de semana, el máster de pilotos, una carrera de karting que se reinicia después de haber estado un año sin realizarse, volvemos para el cierre del programa. Bueno, pequeños, no te... cuando está el hueco está el hueco, pero cuando no está, no está, y ahora Matías Rosi. Leonel, partida de pilotos. Edman, distribuidor de faros principales y auxiliares antiniegla BIC. Conduzca con seguridad. Adquiera faros BIC en Edman, distribuidor nacional de autopartes. Israel 34, Bahía Blanca. Sucursales en Mendoza, Rosario, Rafaela y Paraná. En internet, edman.com.ar. ¿Querés saber dónde está tu vehículo ahora? Con StopSat y StopTrack tenés acceso online a la posición de tu vehículo desde cualquier lugar. Sabemos cuánto te costó tenerlo. No te quedes sin él. Protégelo con StopCar. ¿Llamás? Lo tenés. Comunicate. www.stopcar. www.edman.com.ar. Auspiciaron este programa. Grupo Odin, constructora de naves industriales y grandes superficies. Sin Sano. Si tomás, no manejes. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Edman, distribuidor nacional de autopartes. www.edman.com.ar. StopCar. Empresa líder en seguridad integral. Concorplast. Todo en plástico para tu baño y tu cocina. www.concorplast.com.ar. Presenta Arba, ley penal tributaria. Pagar es la única opción. Montanari. Sidra La Farruca. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Pagar es la única opción. Un fin de semana arduo. Arduo de trabajo. Aviso que después me tomo vacaciones. ¿Está muy bien? ¿Se va a Bahía Blanca? Me voy a Bahía, sí. Es bueno, hay elecciones, no hay carrera. El fin de semana también hubo TC 2000 en Junín. Ganó Matías Milla, piloto que nombraba Henry Martin. A esto de ganar el campeonato. Tiene que sumar muy poco más que Santero para ser campeón. Viene muy firme Matías Milla y el fin de semana, lo he dicho, se puede definir el campeonato en el estadio único de la Plata. Se puede consagrar Matías Rossi en una cancha de fútbol. Sí. ¿Levantará la Copa? ¿Dará la Vuelta Olímpica? ¿Qué hará, no? No me gusta. Yo siento que el automovilismo está yendo en algunos aspectos, no todas las categorías, pero puntualmente en el Super TC 1000 hacia un lado que no es el automovilismo. Ahí no hay velocidad, ahí no hay nada. En primera, a 120, no me parece. Bueno, veremos. Porque van a ser en llaves. Bueno, vamos. Martes que viene, 10 y media, nos reencontramos aquí en este mismo canal, argentinísimo satelital. Ya llega Astor River. Que tenga buena noche. Chau, chau. Chau.